Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal y estamos en un nuevo gameplay de Battlefield 4, como bien sabéis tenemos muchos hype por Battlefield 1, que va a salir dentro de poco, va a salir en octubre, quedan 66 días exclusivamente y dentro de poco pues empezarán a mandar las claves para la beta abierta de Battlefield 1, a ver si tenemos suerte y nos mandan una clave ya que hemos entrado muchísimas veces en lo que es el veterano de Battlefield y no nos han mandado ninguna clave para la beta cerrada, no hemos podido jugar a Battlefield todavía, dentro de poco el 17 creo que es del 17 al 21 se celebran colonia la Gamescom, donde vamos a ver más imágenes de Battlefield y donde muchos abogan porque se va a abrir la beta abierta de Battlefield 1, a ver si tenemos suerte y es del 17 al 21 cuando abren ya Battlefield 1 y podemos jugar todo el mundo a este pedazo de juego del cual tenemos mucho hype, o no? Si, si. Bueno, pues como bien sabéis este canal está enfocado a lo que es los juegos en familia, queremos retomar la serie que, como se llamaba nuestra serie? Guerra de Generaciones. Guerra de Generaciones, donde yo ganaba en todos los juegos, pues le ganaba todos los juegos a él. No te lo crees ni tú. Bueno, pues nada, queremos retomar la serie donde jugábamos pues a Fifa, Fifa 16, Call of Duty, unos contra uno, ¿no? Sí. Y qué juegos, qué más juegos? Injustice. Injustice. Jugábamos también Naruto. Efectivamente, pues vamos a jugar todos esos juegos y como es verano vamos a traer pues lo que es la serie y esperemos traer lo que es un capítulo diario. Vamos a ver si somos capaces de traer un capítulo diario. También nos gustaría traer Battlefield diariamente y Call of Duty y todos los juegos. Pero no puede ser. Bueno, vamos a ver qué podemos traeros y todo lo que juguemos lo vamos a lo vamos a subir. Bien sabéis que también subo muchos gameplays hechos con mis suscriptores, con nuestros suscriptores. Si queréis que se os escuche la voz, si queréis tal, pues cada vez que me veáis conectado lo único que tenéis que hacer es entrar dentro del grupo. Yo cada vez que me pongo a jugar a Play 4, abro un grupo de Play 4 y podéis hablar conmigo, podéis jugar con nosotros, grabo las partidas y fijaros dónde estaba este, dónde estaba campeando. En todas las esquinas. En todas las esquinas. Eso es lo que dijo ella. Bueno, el 21 de octubre sale Battlefield 1 y en noviembre sale el Call of Duty 4 que es el que estamos esperando. No, no estamos esperando el Infinity. No, no, no. Yo creo que al final van a dejar comprar la remasterización de Call of Duty 4 para que podamos jugar. De hecho, Call of Duty 4 trae un paquete premium para las nuevas actualizaciones y los nuevos DLC. O sea, que va a ser un juego que va a tener DLC. Sería una tontería y una pamplina, ¿no? No poder comprar este juego aparte y tener que comprarse... El Infinity Warfare. Claro, es como si tú dijeras, mira, tú quieres este juego, ¿no? Tú quieres este pastel, pues te tienes que comprar esta mierda. ¿Cómo? Sí, 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 vamos a ver. Tú quieres este pastel, sí, pues cómprate primero la mierda y después te llevas el pastel. Eh... Bueno, todavía no han dicho cómo va a ser el juego, que todavía no se sabe pues muchísimas cosas. Entonces estamos opinando por opinar, ¿no? Tampoco vamos a hacer como hacen muchos youtubers que tienen canales por ahí y ponen advertencia sobre el juego, tal, y no ha salido todavía. De hecho, hay uno que se llama Sassel, creo que se llama, que dijo que el no man es Skype, no se iba a vender, que iba a hacer una puta mierda, que... Pues es uno de los juegos más jugados, uno de los juegos más vendidos en Inglaterra, por ejemplo, y después hizo un vídeo, pues, pidiendo disculpas. Claro, eso es lo que pasa cuando tú das una opinión sin tener ni puta idea y sin probar un juego. Vamos, pues... Básicamente. Efectivamente, pues, con Infinity Warfare estamos haciendo lo mismo. Pero es que estamos tan cansados de juegos futuristas que no nos apetece otro juego futurista. Queremos un juego un poquito más realista y por eso le vamos a dar tanta caña a Battlefield 1. Entonces, entre Battlefield 1 y el Modern Warfare 4, yo creo que vamos a traer muchísimos gameplays al canal. Y como estamos en épocas de instituto, en épocas de tal, pues, quizá lo traigamos un poquito, cambiemos los horarios de lo que son, pues, el traerlo gameplay. Y en vez de traerlo tan tempranito, lo traeremos un poco más tarde y si lo podéis ver al día siguiente, pues, mucho mejor que mejor, ¿no? ¿Qué te parece a ti que eres estudiante? Bien, porque después de estar durmiendo, estudia, después a la cama, instituto, viene, almuerza, y entonces, en ese justito momento, ven los vídeos, que es lo justo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que tiene razón toda la razón del mundo. Bueno, y mi hijo está esperando otro juego, creo que es el Minecraft 2, ¿no? Me cago en ti, que no, que es el Watch 2. Ah, vale, vale. Háblanos un poco de este juego. Sale el 15 de noviembre y este juego va a estar, el mapa va a ser en San Francisco. Principalmente. Sí. En la bahía de San Francisco. Sí, en la cuna de la tecnología. Efectivamente. ¿Y de qué va a tratar? Va a tratar sobre que él es parte de un grupo de hackers conocidos como Dead Check, los que se enfrentan contra un político que se aprovecha del dinero, de los impuestos, etcétera, etcétera. Lo único que tienes que hacer en las misiones de extra, aparte de lo que te piden, es tomar fotos, hacer vídeos, coger datos de voz, audios de voz, etcétera, para, digamos, mandarle un poquito... ¿A que se joda? Ah, para joder un poco al gobierno, que tiene al pueblo un poquito, pues, a veces hacemos algo, porque tiene pinta de estar muy relacionado con nuestra situación actual, ¿eh? Sí, un poquito sí. Y hablando de otros juegos de pegar tiros, ¿qué nos puedes decir de The Division? The Division lo estás petando porque tiene un nuevo DLC conocido como Supervivencia, donde trae un nuevo enemigo en el que va con una máscara de calaveras y un cinturón lleno de los relojes de la JTF. Ajá, yo creo que hay hasta un nuevo trailer y todo, ¿no? Sí, en el que baja desde un helicóptero y revienta a nuestra queridísima compañera. Buah, pues, promete, promete, ¿eh? Bueno, pues esto es todo. Si te ha gustado, por favor, like, comenta y suscríbete. Hasta mañana, chao. Chao. Chao.